No he grabado nada en todo el día porque me estaba viendo The Walking Dead, me vi la primera parte, bueno el primer, algo me lo vi. Hola amigo, me encontré con un ami, casualmente, casual, entonces hoy tengo clase a las 6 en la universidad, así que voy un poco tarde, hablamos. Adivinen quién consigue en play de McDonald's, yo no, va a sonar una canción y botones para bailarla con todo el punch, espero que suene Celana Gómez, creo que me va contra luz y me va más negro de lo normal, ya no. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Espero la cámara no se me dañe porque se está dañando, hoy tuvimos la presentación de Cypressport y no sé cómo me ha llegado, estoy como desmotivado, como achantado. Pero, bueno, por la noche tengo ingles, así que esperemos a ver cómo nos va, y chau. Chau, chau. 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 que no es el museo nacional antes era como una cárcel creo y es muy guapetón Hola señores Aprovecho para mostrarles la Virgilio Arco Hoy tratamos de grabar un dance cover que trataba de hacer como mil años y creo que nunca había acuerdo y cuando lo haga se los muestro Hola estamos desde la séptima y les quería contar que ya grabé mi dance cover Yo me saqué 58 mil algo y a mi 57 Muy mal Segundo intento a mi me ganó con 64 mil 38 en una canción muy pulita En la canción si sabes que la voy a poner a mi Que sientes a mi? Me voy a ganar sobradisimo Un loco puritas en la continuación le gané a mi Me ganó 71 con A de excelente, B de perdido 74 muy mal Ahora miraré el final Aunque yo sé que me gana por la anterior Ya! Quien gana el fin? Bueno ya vamos para la universidad Acabe de recibir un correo sin saber si había o no había clase Efectivamente hoy no tuve clase así que aprovecho para mostrarles algunas cosas de Bogotá y la zona rosa y todo eso Este es Andino Un lugar super guay Y aprovechando que estoy acá cerca del 85 quiero mostrarles lo que fue mi primer trabajo Si se acuerdan de un video llamado mi primer borrachera Fue en este bar llamado Yumi Yumi Acá fue mi primer trabajo y no hay nadie ojo si hay Ah miren tiene nueva sede Y ya ese fue mi primer trabajo también ahí dure dos años A que no me digan quien tiene parcial hoy a los 7 y no estoy yo Acabamos de salir del parcial de investigación publicitaria y me parece que me fue mal O bien no sé, todavía no estoy seguro No sé si alcance a verme un poco Estoy muy contento porque me saqué 4-3 en una nota que pensé que me iba a sacar Cero Hola Pekas Hola Esta es mi nueva amiguita Hola a todas las youtubers fanáticas de... no... no hay nada Hola Matu te tengo un super regalo porque sé que te encantará Wow carne para ti que eres tan vegetariana ¿En donde estoy? En una panadería Hola linda Hola indio ¿Otro día? ¿Otro día en la vida de los dos? ¿Cómo estás? Estamos esperando el moño ¿Por qué nos van a empacar el bono? Nos van a empacar el bono para el regalo de Marlen Marlenchip 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 조금 Bien Muchísimas de información una Raphael Hola hijo Hola Hola Estabamos montando... patines Con el Napoleón ¿Aca enfoces en la preciosa? Y estos son las leas Y estos son los dos Estamos para la casa y este es el parque del jardín botánico en Bogotá Entre otras cosas estoy manejando bicicleta y la estoy tratando de quedar con una mano porque pues Me toca grabar con la otra Y ella es Laura, un saludito Lala Señores Esto no es un botadero de papá Es una vega muy grande Es enorme, no puedo creer esto también Es como un cucarón Es un cucarón amarillo Si vieron amigos en Animal Planet estamos re locos Hola chicos de corazón de Melocotón Ya vamos para recoger las cosas Ya vamos a recoger eso y son como unos premios que les vamos a dar en una tisca Pero como este video lo subiré después de hacer la tisca Ojalá hayan ganado Hola Ya pasamos a lo de Fanta Nos regalaron los siguientes premios Un yo-yo de Fanta con el cual podrás pasar horas y horas de diversión También nos dieron una súper coca ¿Qué avas? ¿Ochenta y ocho avas? ¿Ochenta y nueve avas? ¿Ochenta y nueve avas? La ochenta y nueve avas es la mentira Y también una súper tarjeta de Fanta con cuatro gigas de memoria Excelente diversión para el día de hoy No sé si se vea mucho pero allá fue donde se tatuó Matu Y estoy con un súper youtuber súper famoso ¡Guau, escuácala! Un saludito Son hasta ahora las dos de la mañana y hasta ahorita acabo de terminar un trabajo La vaina es que mañana tengo que estar en la universidad a las nueve Creo que la verdad solo dormí como unas cuatro horas pero hoy voy con todo el ánimo ¡Vamos a clase! ¡Ay, ábrete! Estamos acá al frente de Unitec y estoy con... El blanco Tear World Channel Un saludito Lucho Hola, muy cerca Believers Y está lloviendo y me tengo que poner este gorrito Y estamos con Lucho y estamos viendo videitos Listo Hagamos de terminar de grabar un video en la universidad piloto de Colombia ¿Sí? Sí Y a mí está haciendo algo en el tablero Y a mí es muy mainstream Y acá estamos viendo vloggersitos Sin despertar ni bajar de estas bellas fugas que en su... Parce nos acabamos de encontrar a Macaco, güedón ¿Qué tal? ¡Marica, me manda un saludo, güedón! Estamos hablando... Sobre Brasil ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Hola! Estamos en Portugal ¡Ah, Portugal, qué pena! Para mí Brasil y Portugal es como lo mismo Hoy no grabé el video del día, pero... No importa... Ehm... Aprovecho para... Mostrarles... Un pad mouse que me compré en la feria del libro Y... Ya... Estoy acá en el Centro Comercial Andino Y... Les quería mostrar... Esto... Ya subieron el video de lo que era Fanta Proyecto Reset Entonces... Esta noche voy a hacer lo de la TweetCam Y creo que estoy demasiado nervioso Porque es la primera vez que haré una TweetCam bien Acabé de hacer mi primera TweetCam Listo Y... Creo que tenía como... Veinte personas viendo en negro y nadie me dijo nada No sé por qué... Pero bueno, ahora sí nos vamos con todo Hola chicos de iCarly Son las 7 de la mañana y estoy acá en la casa de Ami Porque anoche... Nos quedamos haciendo la TweetCam Felicitaciones a los 10 ganadores Y yo tengo mucho sueño Porque... Está muy temprano y tengo que irme para la casa a dormir Felicitaciones a todos los que ganaron ayer en nuestro concurso con Fanta Que fueron... Para Rayana que la quiero re mucho Para Lauris Para Manuel Santiago que me cae re bien Para Laura Spinelli TLR Para Valen Osorio que parte usted sabe que todo bien conmigo Para Marcela Guzman Para... Partes que me tocó hasta anotarlos en una aguja Y para Karen Ladino que fueron los ganadores Y ya... Estoy elaborando MOOCs para los que participaron en la TweetCam y ganaron el premio conmigo Que en parte es como para agradecerles por apoyarme en lo de Youtube Y estoy muy contento también porque creo que pronto no me puedo tirar una batería que pensé que me tiraba Hola guapetones, así es como va el regalo de nuestro ganador Dear World Channel Aproveché para mostrarles también este libro que saqué de la biblioteca Un libro super viejo de Rosario Tijeras Ya voy acá media hora tarde para la universidad En la buseta Y no se si el profesor me vaya a regañar por llegar media hora tarde Como iba tan tarde preferí no entrar a clase así que estoy acá en la sala de She's Polish Esperando a una amiga de ver si viene Hola guapurita Acabamos de salir de la super grabación de mi compañera Paula No era grabación era como un escenario Y nos ves súper riendo ¡Qué gratis! Hola Pimpollos Hoy es el día número 26 Nos vimos ¿Cómo se llama? Silent Hill Y toda la mañana me la pasé viendo la serie de Walking Dead Y ya hoy en el capítulo 11 de la tercera temporada Y a mí está muy enfermo ¡Clara! ¿Se metó la cabeza? No, pero no toda Y es que salves de pescado ¡Clara! No, pero metas un poquito más Ojalá no me cojas la cabeza No, no, la vayamete Y los pescados ¿Listo? Ahí ya los vi Que asco, que asco, que asco Que asco que asco ¡Qué asco que es! Hola P.J. Lagarto Hoy estamos en el centro comercial Boulevard Niza Con mi mamá y... Con su papá Bueno, hoy hicimos un vídeo para una banda llamada Primer Plano Nos fue súper bien Entre otras cosas, recuerdo que cuando me lo he pasado con mis amiguitos tomando Nos veníamos siempre a Cable Bar y... Bueno, acá fue una de mis primeras borracheras Pero no la que fue en serie, pero sí me emborraché una vez por acá Estoy por acá en el barrio de Villaluz Hoy le compré el regalo a mí Y sábado con Diana estábamos grabando una cosa de encuentro, claro Un video para un trabajo y espero no me roben la cámara ¡Hola, pimpachuelos! Hoy ya es el último día para la video respuesta de Matú Que son los 30 días de mi vida Entonces, espero que hayan llegado hasta acá ¡Felicitaciones! Y si llegaron hasta acá, comenten cualquier cosa que no tenga sentido Pueden comentar Sí, si llegan hasta acá, comenten cualquier cosa O sea, cualquier cosa, cualquier cosa, cosa, cosa Ah, bueno, ¿y qué les puedo contar? Sí, estoy terminando de editar un video interactivo también Que lo voy a subir dentro de poco Y ya, gracias por haber visto este video Que sé que es el más largo que he hecho en toda mi vida Y será el más largo ¡Chau! ¡Chao!